El otro invitado en esta tarde, el distinguido amigo Daniel Pou, asesor de la Comisión Presidencial de la Reforma Policial. Con él estamos hablando de las distintas fallas que pretende corregir esa Reforma Policial, apoyada por el presidente Luis Abinader y el nuevo director de la Policía. ¿Qué le parece el nuevo director de la Policía? El nuevo director de la Policía es un hombre consistente, con una experiencia importante. Yo no lo conozco mucho porque usted sabe que él y yo, o sea, él es una persona ya que cuando yo llegué a la Policía, yo tengo 20 años siendo profesor honorífico de la Policía. Y entonces, yo imparto relaciones civil-policiales, liderazgo en la gestión policial, una serie de materias que tienen que ver con el tema de gestión. Entonces yo estuve un tiempo fuera porque un grupo de la Policía me sacó. ¿Asesor honorífico, o sea, usted no cobra? Yo profesor honorífico, no, yo nunca he cobrado. Pero a mí me alejaron de la Policía con la excusa que no había presupuesto para pagarme. Y le dije, pero yo no estoy pidiendo dinero, ni favores. ¿Eso fue en la pasada gestión? Sobre todo en la antepasada. Sí. Entonces, no, yo he seguido impartiendo docencia, también soy fundador de altos estudios de las Fuerzas Armadas, que eso se inició en la... cuando el general Soto Jiménez era ministro de las Fuerzas Armadas. Sí. Eso fue un proyecto que se inició y que hoy en día ya lleva 20 promociones, me parece, de graduandos. ¿De oficiales? Sí, de oficiales. El director de la Policía anunció esta semana... Le voy a decir que el director de la Policía, yo lo conozco por temas de evaluación de su trabajo, que ha sido muy bueno, ha sido muy consistente, pero en términos personales no lo conozco. Eduardo Alberto te anunció el cese de los retenes. ¿Qué le parece esa medida? Mira, yo creo que el problema no son los retenes, es lo primero. Los retenes son una técnica policial, que tienen dos aspectos fundamentales. Se utilizan para hacer sentir la presencia policial en una zona. Tú tomas la capital, pone cuatro retenes con la centella de noche, que se vean, que se sienta la policía. Y eso aplaca a todas aquellas personas que quieren tomar la calle para cometer ciertas inconductas. Pero también el retenes, cuando en una zona se produce un acto criminal y hay que hacer un cerco táctico de la zona, usted tiene que recurrir al reten. Ahora, yo digo, el problema no es el reten, el problema es la inobservancia por parte de los policías, de los protocolos, los protocolos. Lo que hace que saludan, si te llevas una cosa en el carro, ni los revisas, y te le pasa doscientos pesos. Eso que usted venga, ¿qué pasó jefe? ¿Usted militar? Claro, esa no es la manera de abordar. Incluso ellos ponen su vida, ellos van y se pegan de los cristales de los carros. Como yo le dije a uno, si yo fuera un asesino, no, pero yo sé que usted no es un asesino, ¿y cómo usted lo sabe? O sea, hay protocolos. En Estados Unidos, cuando se hace un reten, el policía, ahí en España, se pone a un metro. ¿Y con la cosa agarrada así? Sí. ¿Y se ponga la mano donde pueda verla? Y el otro, el otro se queda detrás. Sí. El otro compañero, pero aquí no viene el otro y se te mete por dentro, te hace recuesta de la otra, pues. O sea... ¿Usted lleva armas? ¿Cuándo te va? Con conversaciones que... Y este vehículo es suyo. Como me salió a mí un día uno, cuando le pasé los documentos, me dice, pero eso no tiene intransferibilidad. Y yo, no, yo lo pagué. Ah, porque usted es rico. O sea, eso fue... Esas no son... Eso no son cosas que debe de cometer un policía. Un policía tiene que ser cortés, específico, puntual con el ciudadano en una relación de respeto reciente. Eso se está trabajando, entonces, para hacer un protocolo. Claro. Hay protocolos. Lo que pasa es que no se aplican. En la policía había hasta evaluación de personal, pero tampoco se aplicaba. Muchísimas normas que nunca se aplicaban. Todo dependía de lo como pensaban los jefes. Era un examen que se hacía así, usted llenaba y dice, ah, pasó ya, cuando salía a la calle era otra cosa lo que se hacía. Correcto. ¿Ven? Una policía que andaba manga por hombro, con una discrecionalidad, todo el mundo ahí hacía lo que consideraba. Cada policía tenía una constitución, un código penal. Le pregunté al final del pasado segmento, muchos cuarteles policiales... Desvencijados. Eh, de Baraltado. Desvencijados. Eso ya se empezaron a remodelar. Pero luego hay que pensarse, una estrategia nacional, de que todos los destacamentos de la policía sean iguales. Que tengan distribuciones adecuadas para tales fines. Un modelo de construcción. Donde vayan las personas que van a estar privadas de libertad momentáneamente, donde vayan a estar los... Lo que ya se sabe que son delincuentes. Sí. Porque a la que no se ligue, lo que usted está en proceso de investigación, yo que estuve en Caracas en el año 81 o el 83, yo era jovencito, cuando usted que haya detenido preso va a poner por investigación, lo pone en esta celda, en lo que se investiga, ¿quién es usted? Si usted tiene problemas, pues lo meten para allá atrás. Pero no ligar de una vez... Si usted tiene prontuario, usted va al... Pero también aquí había momentos en que los policías y los detenidos duermen juntos en la misma habitación. Entonces el que pagan dinero, lo sacan a dormir para una salita. Para una salita. ¿Eh? Pero eso es parte de la deformación a que llegó la policía. Cuando los policías han llegado a una situación en que ellos todos ven una oportunidad de conseguir dinero frente a cualquier infractor. No importa si es infractor, es inocente o es... Que ahí también va la corrupción, porque de ahí salen también, no solamente funcionarios de instituciones públicas, también salen de ahí funcionarios, policías, que ganando 30 mil pesos, llevan una vida lujosa, detenguido. Compran jipetas de 6 millones, apartamentos de 20 millones. Sí, es una situación... La relación policía-fiscalía. Usted trabajó ahí en el... Sí, eso es vital. Dígame de eso. Porque eso tiene que cambiar totalmente. Pero a mí me preocupa también que el Ministerio Público también requiere una transformación. Sí. Y el Ministerio de Interior y Policía, porque son estructuras obsoletas. El Ministerio de Interior y Policía está pensado como una agencia de recaudación de fondos del Estado. Y el Ministerio Público no logra todavía, a pesar de la nueva ley de reglamentos, ser un Ministerio Público con mayor dominio del aspecto científico-criminológico de la parte penal. Tengo un testimonio de Humberto Sarita Valdés, que era de patología forense. Sí, el doctor Sarita Valdés. El doctor Sarita Valdés dijo en Televisión Nacional, cuando él era el director de patología forense, que los oficiales le decían a él cómo debía redactar el informe de que ahí hubo una balacera... Del peritaje. Del peritaje. Y él dijo eso y nada pasó. Sí, 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 porque es así. La policía siempre se le ha impuesto a todas las instancias civiles, hasta el Ministerio de Interior y Policía. Yo una vez fui a una reunión donde el Ministro de Interior y Policía citó al jefe de la policía para tratar asuntos de cooperación internacional con unos organismos que yo pertenecí a internacionales. Habían extranjeros, habíamos dominicanos. Y el jefe de la policía le mandó un teniente. Ajá. Le mandó un teniente. Ni siquiera un coronel. Un teniente. Yo le dije al Ministro, si yo hubiera sido usted, yo ahora mismo voy y meto preso al jefe de la policía. No tiene fuerza para él, no tiene fuerza para él. No se atreven. O no se atrevían porque Jesús Vázquez sí es un hombre que sabe cuál es su papel ahí. Entonces ya se rindió el informe al Presidente de la República. Medidas inmediatas que se van a tomar. Ah, no. Eso... ¿Dependerá el Presidente de la República? No, eso dependerá de una serie de evaluaciones técnicas. ¿Qué se puede implementar primero? Ya ese es el informe, nosotros encontramos eso. Ya se va, se tiene que reunir un equipo para ver qué medidas se van a tomar. Sí, sí. Son varias en conjunto, pero eso es en etapas. La nueva Policía Nacional, por eso se está... Yo conozco muchos jóvenes, valiosos estudiantes ahora que tienen espíritu de quererse enganchar a la policía. Bueno, ahora a partir de enero los sueldos de la policía, los salarios van a cambiar. Sí. Van a ser mucho más atractivos. ¿A partir de este enero? De este enero. Así que con estos nuevos salarios, los incentivos, las garantías de una evaluación científica certera y que esa evaluación sea el paso para ascender en el escalafón, ya la policía se empieza a convertir en una carrera atractiva. Una atractiva porque engancharse a la policía de ahí para atrás era como la última opción o una opción de hacerse rico porque te dan una pistola y muchas delincuencias. Entonces, esperamos, por lo menos, las buenas intenciones del presidente de la República. Hay asesores, en esta comisión tiene asesores de allá afuera, como el presidente, recordemos, que tenía Rudolf Giuliani. Sí, no, hay asesores de Naciones Unidas, hay asesores de la policía española, hay asesores de Colombia. Ahí hay un tinglado y aparte de eso hemos recibido mucha colaboración de Centroamérica, por ejemplo, la policía de Honduras, que ha sufrido un proceso como el que nosotros nos proponemos, pero que ellos están más avanzados porque ellos lo iniciaron hace tiempo. Mira, hasta de África hemos tenido ayuda. La tecnificación de la policía, cuando usted llega a un destacamento, que hay un policía con una mascota en la piscera. Deja eso. ¿Eh? Deja eso. No podemos ponerle, primero tenemos que ponerle luz eléctrica para que haya computadora. Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y hay que hacer una cisterna para que haya agua en el destacamento. Claro. Que esos son los servicios. Condiciones de higiene. Condiciones de higiene y servicio eléctrico para que haya una computadora. Y haya una interconexión entre un destacamento en agua y el palacio de la policía. Yo aspiro a que en cada destacamento, para procesar a los prevenidos, haya una integración con un equipo de recolección de huellas dactilares que vaya a un servidor central y registre qué persona pasó por ese destacamento, a qué hora, cómo se llama. Y que se compruebe la verdadera identidad. Como ya la tecnología existe. Sí, sí. La tecnología existe. No la existe, pero no la tenemos aquí. No la tenemos aquí en ningún sitio. Pero como el presidente de la república dijo que es una transformación gradual, hay que iniciar por el uno antes de llegar. Usted va al banco hoy en día a hacer un depósito y cosas y te dicen, pongo a su huella dactilares y le sale en la pantalla. ¿Quién es usted? ¿Y queda registrado ahí a la hora que usted vino ahí? Bueno, gracias, chiquillos. Llegamos al final de este programa. Bueno. Agradecemos que usted tome su tiempo para venirnos a instruir y hablarle a la ciudadanía de lo que se trata. Bueno, para mí es de mucho agrado compartir en este espacio. Y no estoy aquí porque soy asesor de la Comisión de Transformación de la Policía, sino porque a nosotros nos envuelve una amistad de mucho tiempo, desde cuando tú estabas en otra emisora hermana. Gracias, distinguido. Así es. Continúe con esta programación, Televisión Nueva Isabela, Canal 50 y 1. Llegó la Navidad a la República Dominicana. Aprovechemos esta oportunidad para estar juntos todos en familia luego de esta terrible pandemia. El Grupo Burgos Multimedios y TNI Canal 51, hora libre. Ramón Núñez y del Moro, les desea a todos, ¡Feliz Navidad! ¡Eh! ¡Feliz Navidad! ¡Qué felicidad! ¡Navidad! ¡Qué felicidad! La Navidad es tiempo de paz, prosperidad y confraternidad. ¡Feliz Navidad! ¡Les desea TNI!